¡Suscríbete al canal! Triste es tu vida, te has quedado solito Ya ves lo que te pasa, por ser tan caprichoso Ya ves lo que te pasa, por ser tan traicionero Te quise no lo niego, y cuando he llorado Te fuiste a otros brazos, dejándome solita Te fuiste a otros brazos, dejándome solita Sabes lo que te pasa, por ser tan caprichoso Por ser tan mentiroso ¿Qué dices? Homero Mendoza, y nos vamos a Guayapapa Pero ten presente, que es todo mal que se hace cepada Y un tarda, pero nunca olvida Triste es tu vida, te has quedado solito Ya ves lo que te pasa, por ser tan caprichoso Ya ves lo que te pasa, por ser tan traicionero Te quise y no lo niego, y cuando he llorado Te fuiste a otros brazos, dejándome solita Te fuiste a otros brazos, dejándome solita A mí me gustan los dueñitos, si son solteros, mucho mejor Son cariñosos como ninguno, le entregaría mi corazón A mí me gustan los dueñitos, si son solteros, mucho mejor Le entregaría toda mi vida, le entregaría mi corazón Es el amor verdadero, el amor puro y sincero Ahora y siempre, con clarisa en el mano Y los encantadores del folclor Que bien se baila, y que bien se goza Vamos ahora Queremos al departamento de Ancash Callejón de Guayna Callejón de Conchucos Y toda la zona de las vertientes Seguimos, 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 seguimos El despachito se baila, sí Con elegancia se baila, sí Moviendo la cintura, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Definitivamente La risa delgado La verdadera, encantadora taucurina Contigo, Perú